En respuesta al pedido ciudadano y resolución del COE cantonal de Tulcán, continúan los operativos de impacto en espacios públicos de la ciudad, donde persiste la inseguridad. El robo a personas, la prostitución, el robo a entidades económicas. El control se amplía a hostales y residencias de la ciudad, usados para la migración irregular y la prostitución. Eso sí es bastante preocupante. Nosotros estamos mirando que hostales, residencias, están utilizando las meditrices para aprovechar de estos sitios. Además, se logra combatir el microexpendio y consumo de drogas. Por ello, los operativos se ampliarán a todos los cantones de la provincia. Estamos coordinando, ya hay menos invasión de lo que es el espacio público y estamos teniendo buenos resultados. En los controles participan todos los entes de control, incluidas las Fuerzas Armadas con misiones específicas. Haciendo una operación de registro y cacheo al personal que está saliendo e ingresando a la ciudad. La ciudadanía respalda estas acciones para realizar sus actividades cotidianas con mayor tranquilidad. Sí, esto es más seguro. ¿Esto es más seguro o qué? Por eso viajo cada ocho días, cada quince días. Que haya más control, pues, ¿no? Que no haya mucho delincuente aquí. El fenómeno más recurrente y preocupante es la migración irregular, con un promedio de 500 venezolanos que ingresan semanalmente por la frontera norte y 130 haitianos que arriban diariamente con destino a Norteamérica. Ingresan por Brasil, pasan al Perú, Ecuador, de Perú a nuestro país y de ahí se van a Centroamérica para tratar de llegar hasta los Estados Unidos. Rutas manejadas por redes delictivas dedicadas al coyoterismo, tanto en la frontera norte como en el sur del país.